Nómadas que buscan los ángulos de la tranquilidad En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados Entre los carros oscuros y monótonos De los días que pasan Caminante que vas, buscando la paz en el crepúsculo La encontrarás La encontrarás Al final de tu camino Largo el tránsito de la aparente dualidad La lluvia de septiembre despierte el vacío De mi cuarto Y los momentos de desordenar Aún se prolonga Como un extranjero No siento ataduras Del sentimiento Y me iré De la ciudad Esperando un nuevo desertar Los viajantes van en busca de hospitalidad En pueblos soleados En los bajos fondos de la inmensidad Y después duelen Sobre las aguas de la tierra Ahora espero que buscas La dimensión insoldable La encontrarás Fuera de la ciudad Al final de tu camino Y después duelen Sobre las aguas de la tierra De la tierra Ahora espero que buscas La dimensión insoldable La encontrarás Fuera de la ciudad Al final de la estrada